Flete, Ciudad de Buenos Aires, transitando la autopista Ciudad de Rosario en Santa Fe, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, transitando autopista Ciudad de Rosario, Ciudad de Córdoba, Flete, Ciudad de Buenos Aires, autopista Ciudad de Rosario en la Provincia de Santa Fe, Ciudad de Córdoba en la Provincia de Córdoba, República Argentina, Flete, Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Santa Fe. Flete, Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Santa Fe.